el cartelito en unos segundos si se corta el audio se corta el 6 pues adelante todo tuyo pues nada un auténtico placer que me invitéis a hablar este pedazo evento de power platform además una comunidad que está muy viva y eso me gusta verlo y hoy sé que hay eventos nacionales no por toda españa que esto también mola solo madrid y traigo un tema que yo mismo he sufrido un poco esta semana porque ha cambiado un montón de cosas en portals últimamente hicieron muchos anuncios en night y vamos a hablar un poquito de cómo darle un enfoque programativo o no tan programativo depende un poco lo que queramos hacer con esta herramienta de power apps para que no me conozca soy sergio hernández actualmente estoy en natural and landen como cloud solution architect y voy a tiempo en la comunidad técnica colaborando desde creo de veloz y prácticamente cualquier evento que me que me dejan pasar y bueno os dejo aquí mis contactos personales porque tenéis algunas dudas por del evento que hay primero un material o cualquier cosa pues no dudéis que un poquito contestar siempre estoy 100% disponible nada los patrocinadores y organizadores mi más sentido enhorabuena porque al final hacéis que esto sea posible de forma autruista en la mayoría de los casos y yo sé lo que cuesta generar un evento y audiencia y enhorabuena que además veo que hay mucho cuero lo cual es importante y nada vamos al lío para que venga un poco despistado de que es esto de power app portals porque posiblemente dentro del mundo power apps un poco el patito feo no la gente habla poco de esto o no ha llegado a usar todavía mucho posiblemente porque de las tres modalidades es la más moderna que llevan tiempo con nosotros vamos a ver cómo construir portales con componentes del código low code veremos que no es exactamente igual que en en canvas app veremos un poco cómo construir por código con el componente power power compren framework componentes con react y con javascript y bueno luego cualquier foro abierto los últimos minutos lo que queráis preguntar o que veamos sea más en detenimiento mejor o algo pues me vais me vais parando vale nada para que esté un poco despistado eh eh viene power app portal viene dentro del cemento de power app dentro de esas utilidades que da power platform en este caso microsoft para desarrollar portales vale desarrollar frontales de wii si llega lleva la misma idea la misma idea de intentar que sea lo máximo low code o no como posible aunque evidentemente ya sabéis un poco la relación entre los cities tienen los pro developers ya poco a poco se va metiendo también la parte de pro de leo pero en todas las aplicaciones power apps a lo mejor en canvas lleva más tiempo que ninguna pues en puerto también vamos a ver hoy que también es viable qué es power app portals pues posiblemente pero tengo mi secando viene a cubrir un espacio que que no teníamos en 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 stack microsoft no posiblemente de que quitaron los portales públicos y la feature de publicación en ser point no hay una herramienta donde puede hacer páginas webs low code que tiran de ficheros nuestros de que pudiera meter noticias que pudiera meter un buscador posiblemente no tendríamos no la la principal diferencia con con power as canvas o model en apps es que te permite hacer un portal público para usuarios externos también se puede autenticar el propio portal y no requiere que tengamos licencia de power up para poder usar vale podríamos usar un usuario externo a su organización y publicar la web y hacer tu sistema de login y bueno al final a ojos de cualquier ser humano que use la web o sería una web como si lo hiciéramos en real como si hiciéramos cualquier otro framework de realidad de cliente al uso vale además también tiene la parte buena de power platform que tiene antes digamos componentes enriquecidos para en base a clics y en base de diseño por el propio estudio que tiene en su propio portal estudio podamos un poco jugar con la con la herramienta vale mantiene la esencia como digo de todo el mundo power up la idea de poder sacar al mercado el reducir el time to market y poder sacar versiones de la solución muy rápida no tener que ir a un proyecto al uso allá donde ya no hablamos de waterford donde al final requiere ciertas semanas el poder ver algo aquí ya desde el primer minuto prácticamente con una dos tres horas que juegues un poco en el portal estudio una persona de negocio se puede hacer su pequeño landing en su pequeña aplicación siempre con limitaciones evidentemente porque no es una herramienta para hacer un spa enorme no una single page application que pues tiene una organización pero si papá hacer hacer pequeños frontales de landing para coger el leads para recoger datos que podrías recoger en una modelo de un apps está bastante sencillo de usar vale sí sí quiero decir que evidentemente no es lo mismo que power of canvas es otro otro segmento dentro de power a su tipo de aplicación pero también hay que decirlo que power of canvas a mi gusto ha evolucionado muchísimo los últimos dos años hoy para mí si es una renta robusta tenemos el problema de dónde las colocamos nos sentimos y en bebidas en una web hay que hay un poco de dónde la vamos a ir metiendo esto no llega a tanta madurez vale se apoya en todo el modelo de modelos driven apps a nivel de artefactos como formularios listas campos lo cual está 100% acoplado a través al día de hoy no permite meter conectores vale ni podemos insertar aplicaciones de lienzo todavía aunque no creo que dentro de no mucho no lo podamos hacer si es cierto que tiene su ecosistema de cómo se configura no es ningún driven apps ni es power of canvas a para lo enseñaré pero es muy intuitivo tiene su propio puerto de estudio para poder pintar una web con muy pocos clics vale y sobre todo lo importante como ya nombrado no el primero la tener la tener integración activa con data ver sin tener que tener ningún tipo de conector es súper cómodo a lo veréis como lo usemos y luego pues la comunidad la podemos llevar a que podemos usar usuarios externos en la aplicación que para mí también es un punto a favor vale cómo se diseñan bueno primero diseño aparte hay que crearlas vale podemos crearlas como una aplicación de customer engagement con todos sus bondades y complejidades que puede tener del montar el modelo con customer engagement o podemos crear una startup o starter app como le llaman en portal apps basado en torno a través que es bastante más sencillo vale sin nombrar que cuando creamos una aplicación data verse yo la que se me no ha pegó tanto sí que tiene un ciclo de vida el portal no va a dar 30 días para pasar la aplicación a producción sí avisar que podemos usar todas las herramientas de lm de power up a word platform es el estudio de tools para hacer la integración continua y para hacer a lm pero de base ya del propio portal no más hay un mensaje según lo creemos a lo enseño de 30 días de duración en trial es como un entorno de test cuando trabajamos con soluciones y a los siete días se va a suspender vale una vez pasados 30 días más siete se va a suspender y luego se va a borrar lo cual si queremos sacar la producción y estemos atentos porque esto es voy a borrar vale qué tiene el diseñador de a nivel de low code en el power en portals bueno tenemos toda la parte de estudio como veis ahí la imagen donde podemos controlar prácticamente cualquier concepto de wii que queramos manejar está muy chulo el concepto de plantilla web donde podemos embeber especie de layouts no o sin especie como hacemos antiguamente los layouts los podemos embeber en plantillas web para poder utilizar estilos como el footer el header o cualquier menú de navegación que tengamos común además integración por cien tanto con estilo en line que a lo mejor son más feos no pero para hacer algún tipo de prueba no viene bien en el navegador o podemos utilizar plantillas css para darle estilo a las webs al final es esto genera html bastante limpio me gustó comparar con otras herramientas que hacíamos antiguamente no sé si habéis usado from page en el pasado o alguna de estas genera un html muy feo no y hoy en día esto genera html muy bonito no usan y tablas es bastante es bastante limpio podemos usar temas que el propio portal estudio ya te proporciona y podemos también embeberlas en soluciones y tenemos todo tipo de componentes que veremos para digamos diseñar nuestra web vale tanto de textos imágenes y friends y formularios importante cuando empezamos a trabajar con con portals el controlar que una página puede tener scope vale puede ser pública o privada dentro que puede ser privada le puedo dar un rol dentro de una organización pues para que lo vean los administradores lo vean los colaboradores es lleva a un sistema de seguridad muy típico de dinámicos y muy similar que iba a ser point por ejemplo lo cual es bastante intuitivo todo como el de navegación es dinámico en base a estos perfiles de seguridad y esta publicación de página lo cual facilita mucho la vida de la migra de pan y de los navegadores y no podemos además podemos añadir lógica de visualización vale veremos que en función del perfil está autenticado o no podemos también embeber esa es autenticación y tanto con lo que llaman liquid templates o incluso con propio código javascript clientes podemos meter pues que se cuente un botón en función del rol o si no está autenticado no muestra un texto o un enlace o viceversa vale click templates al final es lenguaje de plantilla de código abierto que nos permite agregar portals en las páginas es un lenguaje muy parecido a si alguien ha programado en este net por ejemplo que teníamos el código lo que llaman código cliente en este net es a mí me ha recordado mucho el cuanto a nomenclatura y básicamente te deja meter dentro de html pequeños fragmentos de código vale como ya hacemos como una librería cliente para poder ocultar o no ocultar zonas o aplicar estas lógicas hacer llamadas a vaquen por lo que no vaya haciendo falta vale lo bueno es que este liquid template ya te instancia a todas las entidades básicas de nuestro dataverse lo cual consistencia el objeto cuenta el objeto usuario el objeto tabla x que queramos para poder un poco pues e incluso evaluar el contenido de una tabla para mostrar más o menos datos vale lo podemos agregar directamente en la página del portal estudio o lo podemos embeber una plantilla o no o en un fragmento de código snippet como suelen llamar para dar el diseño vale y además ya por rozar ya la introducción y ya vamos un poco la demo eh tiene un search nativo según creamos el portal ya te proporciona un sistema de búsquedas que te hace una fech xml al contenido todas las páginas además es dinámico función de los permisos también si yo una página la pongo como oculta o privada y hago la búsqueda no va a salir lo cual eso también está muy chulo que en el pasado nos dio problemas en ser point por ejemplo eh es bastante bien en la verdad que creo que ha usado toda la facilidad de búsqueda que tenía ya dinámics y también que viene del mundo de ser point on-premise y me recuerdo bastante a cómo hacía los clouding serpon y cómo hacía la búsqueda muy bastante potente vale además bueno han añadido cositas como los faces o los recuentos como puede ser más típico de azure search no a la hora de cómo entendemos una query más de data no pues también lo tenemos y tenemos e integración con tus datos en el sentido que podemos e integrarnos con el sistema de notas de de dinámics o e integrar con un sistema de files como pues azure storage de forma nativa o incluso con nuestro ser point online si queremos el integrarnos y visualizar ficheros de nuestro ser point o nuestro storage en azure en una página de portals pues es prácticamente nativa en la configuración vale bueno vamos a ver un poco ya lo que he ido un poco anunciando el cómo enseñar un portal usar todos los artefactos que un poco nombrando la ley que esté en play y para que nos posicionamos un poco de la parte low code vale como alguna cosilla por rozar un poco el código no pero es un código muy intuitivo como puede ser una fx en en canvas a y nos va a venir muy bien para entender un poco cómo funciona un portal vale de ahora portals bueno lo primero cuando queramos un portal en aquí la opción igual que tenéis lienzo o basado modelos esto que casi nadie lo ve está ahí exporta vale el crear el primer portal desde cero cuesta bastante al final ahora veréis que se genera una aplicación de portals y también genera una aplicación basada en modelos para toda la parte de configuración del portal que tiene una aplicación basada para que podamos administrar todas las configuraciones que no son pocas que veréis que tenemos mucha configuración nativa en el portal vale bueno pues yo si veo mi demo portal lo primero que puedo hacer es explorar un poco las configuraciones que me proporciona el portal desde la autenticación que no lo nombrado vale esto me parece muy importante y súper definitoria cuando usamos con un canvas app o cuando usaron con model driven up va un poco a su bola vale voy a llevar otro scope de negocio pero si estamos decidiendo hacer algo más o menos una web pública nuestra organización esto lo que me parece a mí que es definitorio es que permite tener proveedor de identidades vale es se integra con actividad y tú sí si tenemos ya un vídeo si en la casa que no deja ser un director activo donde permitimos acceder a usuarios ya externos al vito si ya te lo gestiona todo por ahí podríamos tener tantas cuentas de autenticación nuestros clientes o clientes externos metidos sí o si decidimos irlo de forma manual y queremos meter cuenta red microsoft que no son de nuestro tenan o otra entidad de autenticación como puede ser twitter google o cualquier otra cuenta lo tenemos vale de base siempre tendremos la de director y habilitada y también tendremos habilitada la propia tabla de contactos que te genera una solución de puertas donde ya podemos meter un sign up como un lugar un usuario un user password evidentemente tiene menos funcionalidad que si vamos por un active directory como ya sabéis a nivel de roble seguridad y demás que si vamos por la titulación nativa de base y base credencia no esto me parece importante porque destaca mucho respecto al resto vale bueno vamos a empezar por el portal por dentro primero lo voy a enseñar a nivel visual os puedo perjurar que estoy invertido media tarde no 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 penséis que se tarda más evidentemente contra más tiempo invertamos por más bonita es el look on field y si tenemos un x en vuestra vida pues mucho mucho mejor aquí lo que estoy viendo ahora mismo es una pequeña web donde tengo pues una landing de bienvenida a un portal de de power up donde podemos tener secciones con textos imágenes aquí podrían ser noticias perfectamente sin un problema vale un pie de página y y un footer y un hidro cabecera vale a partir de aquí ya tenemos la acceso al buscador hay todas mis páginas son privadas por eso no salen aquí vamos a intentar logarnos me puedo lugar con director activo de forma nativa con la propia cuenta con la que estoy logado en mi estudio de pavor apps aquí lo tenemos vale ya veis que cambian cosas ya no me la bienvenida cambió un poco ya estoy autenticado coge el contexto de usuario y me pone mi nombre una tontería de de aplicación pero tiene además no se habéis dado cuenta aparecen botones mágicamente por aquí que antes no tenía que eran seguros porque no quería ofrecer un enlace a una página que sé que va a dar un nofa o no va a dar un autor ahí si en este caso vale y evidentemente ya como he dicho antes el propio menú de navegación es dinámico es inteligente y en función de los permisos puedo determinar si una aplicación tiene o no sentido de ser visualizada vale de base ya el sistema estas páginas y que las he hecho yo pero debas el sistema ya te da una vista de profile donde puedo tener todo mi perfil de usuario esto de forma nativa no hay que hacer nada podemos tocar el template y los estilos para cambiar este color por ejemplo son rojo para hacer una prueba y te deja tocar todo el css lo cual 100% customizable tenemos una página de búsqueda que puede parecer tonto pero da mucha función a un portal si más va creciendo que busco perfil me va a decir que hay una página con este contenido vale pero si buscará como su información que es el contenido una página también te lo indexa lo cual es bastante importante que no busca por nombre de página ni nada si uno busca por por face it por scoring te va haciendo una aproximación y te dicen en en las distintas páginas que pueda aparecer esta búsqueda en una página u otra vale bueno esto es un poco el cascarón del portal vale cómo se ve desde el estudio se va antes sencillo de utilizar vale cuando entréis por primera vez vais a ver esta visualización vale imaginemos que queramos una página nueva por verla de cero vale pues usar ya un diseño de aterrizaje o podemos usar alguna plantilla que tengamos guardada otros proyectos por ejemplo o una en blanco si queremos bueno va a poner una aterrizaje porque no se vea mal vale que van de sencillo usar ahora lo cargará básicamente cuando tiene una página al poner aterrizaje está construyendo toda la página en base a la landing que tiene configurada por plantilla los estándar y vamos a ver que no va a crear aquí ya tengo la nueva página vale no va a crear de base el header va vendido en la propia plantilla de la página yo tengo un default estudio template que te genera de base podríamos tener una template nuestra ahora vemos donde se mete esta template incluso cómo poder tocarla un poco vale te va a dar un nombre de página para que se visualiza aquí en el navegador demo bootcamp por ejemplo además así y le podemos dar una url vale evidentemente para mantener todo el tema sello y demás le pongo a dar pues vemos si queréis vale elegimos el templo que queremos usar porque hay varios template de base ya tenemos todos estos pues si queremos hacer una página de dono no denegado el propio buscador tiene su template pues si queremos extender la funcionalidad el perfil bueno hay una serie de plantillas que ya te dan vale y aquí elegimos si queremos que sea pública o si queremos que esta página en concreto sea habilitada para hacer estos roles vale pues mira quiero que sea privada pero además quiero que sólo estos roles puedan acceder los roles y pueden agregarle algún rol más vale aparte amistad del usuario autenticados y los creamos como darle más o menos permisos por qué porque al final también en función del rol ahora os enseño que podemos llegar a los datos vale bueno pues esto un poco como configuramos vale si le damos a que examinar el sitio ya de forma mágica no hay que publicar nada y hacer nada esto ya está en internet vale todo está una url si la probáis podríais acceder no me rompáis nada vale tenéis aquí la parte de modo que en este caso pues está vacía porque no creo nada vale qué más página podemos ver qué más cosas podemos hacer y sigamos al lado low code como he dicho podemos usar los componentes debil de lista y los componentes de formulario vale se apoyan en los formularios y las listas que tenemos en nuestra identidad de dataverse vale que quiere decir eso si yo me voy a a la aplicación de make power up vale bueno a la aplicación a la url donde manejamos nuestro tenan yo tengo aquí una vista de pedidos o perdón una lista alguna tabla esta tabla tiene una serie de entrevistas formularios y campos que yo me puedo apoyar en ellos para construir un formulario vale es esta exactamente si está podemos de forma nativa tener un pequeño listado vale que tiene una función básica podemos embeber esto en un css y darle el estilo que queramos yo lo he dejado en azulito y bastante nativo vale esta lista ya me conecta con un nuevo campo que puede ser pues nuevo pedido online responsable sergio coste ponemos aquí dos mil euros la fecha de la petición vale que se llega a enviar vale por ejemplo vamos a enviar esto llama guarda el pedido no os miento que si vamos a que datos tendremos en tiempo real el nuevo pedido online lo cual ya tengo almacenado en atavers de forma nativa mis datos y se pueden visualizar y podemos hacer cosas como ver el detalle de un pedido que acabo de crear vale o sin editarlo vale esto es súper sencillo de instancia como lo hacemos otro ejemplo vengo aquí a la página de citi 100 vale dentro de la botonera además del menú de navegación de página tenemos la de componentes donde podemos ir agregando look and feel si queremos meter una sección columnas todos los componentes que queramos a nivel de de portals todavía y poquitos pero también pasó con campas que poco a poco van saliendo más uno es el de formulario vale si explicáis aquí yo tengo bueno perdón tengo una lista primero esta lista me va a decir de hecho la podemos incluso bueno lo sé por aquí vale tenemos una lista donde decimos como es que como queremos que se llame la lista si queremos un existente una nueva te va a decir de qué tabla quieres que tiene de data verse este caso la de pedidos vale de qué vista si queremos hacer una vista agregada filtrada función de tipo de usuario podemos hacer vale y le vamos a decir a qué formulario en concreto vamos a conectar nuestros datos vale yo tengo ya tres formularios que os podéis creer que sólo vimos que tengo aquí edición vale vamos a seguir aquí vale donde yo puedo consultar datos vale le puedo decir bueno realmente no son los mismos apoyan eso ahora os enseño donde se crean puedo decir cómo quiero que se cree un registro cómo se ver los detalles de un registro la edición o yo por ejemplo la eliminación no la había metido y la se podría meter y se podría poner aquí un nuevo formulario vale de caso el registro no lleva formulario además hay que encontrar los permisos vale siempre que controléis una lista contra una tabla hay que otorgarles una serie de permisos vale se puede crear aquí un nuevo permiso para decirle que baja la tabla tabers que si queremos que tenga un rol o no era un permiso en este caso va a abrir una que ya tenemos de pedidos si no equivoco es esta vale está de pedido la vamos a editar vale le vamos a decir que vaya a la tabla de pedidos que tenga un acceso global para toda la web o toda la organización y quiero decir qué roles pueden qué roles podrían usarlo vale yo he puesto esos tres yo he escuchado y realmente el anónimo me sobra porque yo la página dejado privada vale pero si la hacemos pública en un momento dado también sacaría tor de pedido si queremos hacerla pública vale yo le he puesto todos los todos los topics que quiero que haga pero se podrían poner más o menos opciones y privilegios los formularios se van a controlar desde esta parte de configuraciones vale si hay que configuraciones esto ya se hace un poco bola os lo aviso porque tiene muchísima funcionalidad vale vamos a ir viendo viendo la muy poquito a poco tengo la parte formularios básicos donde yo aquí me he creado los formales que quiero usar por ejemplo de nuevo vale y básicamente lo que va a decirle es a qué tabla tira de qué formulario que esto sí que ya corresponde que no quería mentir con el de edición que tengo aquí yo sólo crea uno vale si tiene pestaña de formulario la podemos elegir y queremos decirle en qué modo quiero que se vea si quiero que use la vista de inserción o la edición o la lectura y en qué web quiero meterla yo este formario lo puede utilizar para muchas webs y tengo más de un portal vale lo cual eva ante lo utilizable todos los componentes que usamos vale estos formularios vale no sé si aquí tengo como estos formarios una vez que los creemos se pueden ver en el en el en el propio portal vale ya podemos usarlos y lo puedo vincular a una lista vale es muy sencillo habéis visto que es prácticamente agregar una lista y configurarles un formulario no tiene más misterio pues van de trivial y directo vale cuesta que podemos hacer podemos editar el css de una del tema tenemos este caso instanciado yo aquí he añadido algún que otro estilo vale yo aquí me he creado aquí un pequeño estilo pues para darle una redondeza mis botones pues si quiero darle un fondo al a las secciones que voy agregando ya las mías según se agreguen ya aparecen en gris porque así lo he decidido o podemos darle cualquier estilo que queramos vale recordáis que los botones que salían aquí eran dinámicos que se ven o no se ven y que este texto también es dinámico os lo voy a demostrar cerramos la sesión desaparece el nombre del usuario y desaparecen los botones vale aquí tenemos dos opciones podemos usar las liquid template que os voy a enseñar ahora mismo o podemos usar código javascript más autos de ausencia o incluso jQuery que yo no recomiendo para manejar el dom vale pero el propio liquid template va ante limpio vale yo que he hecho recordáis también por no liaros mucho que yo tengo una serie de templates vale yo en este caso tengo el default empley para todas mis páginas bueno pues si no vamos a la parte de configuración fragmentos de código yo me queda uno que se llama welcome muy sencillo de ver vale welcome entramos aquí vale y he metido un pequeño código vale que espero que se vea bien me imagino así si no vale pongo así este código que hace como veis tiene una sintaxis que se mezcla mucho con el html vale como antes librerías clientes así lo hacen instancia el objeto página ya tengo una entidad página que yo puedo manejar incluso tengo la url y le estoy diciendo que si la url no es la base no es la no es la base digamos que que si es la base perdón y si está logado siempre que el user esté logado toda entidad que preguntes si viene nula es como un booleano es decir si viene uno de un false y si viene rellenado con algún tipo de valor te va a dar un true o básicamente si estoy logado voy a pintar un un texto con el user full name y si no estoy logado voy a decir que ponga solo power up el estudio esto lo que conseguimos con un licor template bastante sencillo este snippet o fragmento de código lo podemos embeber en la plantilla web que en este caso record podemos recordar que se llama default vale vamos a verlo aquí default estudio template y este default de estudio template no sé si lo veis también que está un poco pequeñajo ahí vamos a ver si podéis podemos hacer un include del componente del snippet que yo llama welcome y estoy automáticamente ya me coge el fragmento de liquid template que tenga de código y me lo mete en la aplicación además puedo hacer cualquier otro incluye como este caso estoy haciendo un page copy de 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 un fragmento ya visto ya te lo monta en te lo monta un fragmento anil de la cabecera y lo a toda la página vale bueno pues podéis crearos tantos componentes que tengáis ahí a ver si consigo quitar el zoom vale podéis crearos estos componentes vale y embeberlos en la página y eso que conseguimos es en la propia página página de página principal vale en la plantilla no sea así aquí lo van a poder ver no lo enseñado siempre que entráis en la vista de código y clic en la página podéis ver todo el código que embebe no veis te lo embebe aquí que es el propio template no lo metí en la página sino que lo metí en todo el template y va aliento las páginas vale aquí me me agrega el código que estoy metiendo vale no hay mucho más a nivel de código voy a dejar para esto vale además si tocáis la página no en la parte liquid no porque cuando metes un es limpio que no he dicho obis que pone liquid te mete una parte que sólo de código liquid y luego tenéis la parte llamar de de navegación de la página que aquí ya puede ver más cosas puede verte el html y podéis ver todo el cliente en este caso los botones como lo hacemos un código muy feo puesto no no es defendible pero bueno un código que me coge todos los enlaces tipo botón y me los pone a blog porque porque yo había puesto un no en el css era para una prueba que veis que tanto por javascript como por ojo y como por liquid template que para mi gusto más elegante podemos trabajar con el html y hacer cosas dinámicas vale este código es el que permite pintar o no el botón azul que veis en pantalla vale y yo creo que más o menos puede aterrizando en loco tenéis porque hemos visto un poco la parte de como tener una lista como tengo un formulario como logarnos en la aplicación como este cierto dinamismo en la en la aplicación con el input display y para arrancar tenéis vale no sé si me dejaba algo por aquí enseñar para según vayamos avanzando bien siendo alguna cosita más vale si hay alguna duda me podéis parar que mejor ver un poquito menos pero preguntar vale bueno si queremos ir a la parte de pro del opers y endurecer un poco el nivel vale en cuanto a qué por quiero hacer en el portal tenemos dos opciones de de customizar el portal por código y sin tener que usar link template o javascript a pelo vale están previo las dos funcionalidades también lo aviso la primera es podemos hacer uso de la pi web de portals para acceder a nuestro dato de dataverse eso ya tenemos el contexto de clientes de la librería principalmente morría con si me tengo javascript el contexto de la librería de dataverse y con eso podemos hacer un html libre vale tengo que recordar que para poder acceder a nivel de construcción del sitio hay que dar habilitar estos permisos vale uno para que permita hacer la operación de lectura otro dar permiso a web papi la entidad que queremos sacar yo este caso es una chula de contactos y otro por si queremos habilitar el que me deje traseo de errores vale por los tiene un sistema de errores que te lo puede controlar vale además hay que añadir permisos y roles para que esta web api podamos utilizarlo vale pero bueno más allá de eso el propio documentación del portal lo podéis ver vale además podemos hacer componentes de component framework de powerapps powerapps como el framework que aquí ya sí podemos darle mucho más dinamismo tanto en type script como con html directamente puro y javascript usar react es ese lo que queramos además todos estos componentes alguna sesión ya voy a mostrar hipistomía se puede hacer ciclo de día completo de c y c de desde el powerapps build estudios y podemos integrarlo con mi estudio code para poder trabajar vale y esta url de pcf pcf galer y tenemos un montón de ejemplos de la comunidad que van dejando soluciones y muchos casos empaquetados en github que podemos descargar usar y configurar vale hay un trabajo de comunidad tremendo detrás de este mundillo vale para que no haya visto nunca un componente de powerapps compra en framework tiene un manifiesto donde configuramos cómo se comportan componente con nuestra aplicación pues qué campos de entrada y salida va a tener que css vamos a usar qué tipo de campo podemos utilizar en la aplicación y tiene cuatro métodos muy sencillitos el limit para iniciar el componente el utat view para pintar la pantalla el output es por si queremos sacar algo fuera de componente a nuestros componentes hijos que tengamos por ahí por la pantallita y destroy es pues para liberar memoria o liberar html lo que queremos hacer vale igual podemos meter css y componentes de forma libre y tenemos tu integración con powerapps click con toda la parte de es necesario de hecho a más pavora clip en no de porque es un poco el gestor de plantillas y de paquetes para coger a los baldes y el código vale algunos ejemplos de sí o sí si voy a trabajar con eso de operadores que usar siempre que es primero hay que crear la solución tiene un scaffolding esto que en base al pack pcf init nuestra distribución no va a crear el un proyecto base donde sólo podemos ya agregar componentes es muy fácil de usar tenemos que finalizarlo con toda la parte npm de note para poder tanto compilar como arrancar la aplicación y luego lo vamos a poder empaquetar en una solución de power platform una solución de power up una solución de nuestro entorno tengan para poder desplegarlo tanto por de box como de forma normal por el portal vale como metemos un componente de power component framework dentro de una aplicación opción uno nos permiten si lo hizo alguna vez que ahora lo enseño podemos meter un componente de component framework dentro de una columna de una de una tabla de dataverse en un formulario de model driven apps vale es decir yo me construyo el component framework me construye una model driven apps con un formulario básico con los datos que quiero visualizar en mi pantalla de de portals y en la columna le configuro que igual que podemos configurar que sea una animación de model driven apps le puedo poner que sea un componente de component framework vale relación 1 y se compone el framework con unas pequeñas configuraciones en portal ya me aparece como formulario con el componente de la línea columna en un formulario vale o podemos agregar el componente directamente con link with template con una instrucción muy sencillita que ahora os enseño que es con component name esto nos permite no asociar el componente a una columna o un formulario si lo podemos poner directamente dentro de una página vale una sección como si fuera un componente más vale lo único que hay que pasarle es el y del componente y todas aquellas propiedades que componente necesita para poder trabajar vale a nivel de tips os dejo aquí que lo tenéis la documentación básica para si lo raise dentro del api de vuestro tengan que aquí no he puesto el mío evidentemente podéis consultar qué componentes customizados tenéis desplegados y a partir de ahí sacar el manifiesto para ver qué propiedades tiene que configurar y que tiene el propio componente vale por lo mejor no os acordáis no le había desplegado una solución con cinco componentes y voy a saber qué nombre interno lo ha puesto vale pues con esta pila podéis ver limitaciones a día de hoy si vais por la parte de formulario no todos los campos de un componente framework se pueden utilizar vale es decir cuando configura ese manifiesto una opción es chula que tiene el componente framework es usar juego de datos vale yo quiero que coger una tabla de dataverse y cargarla mi conjunto de datos y yo tengo digamos en la caché de componente todavía y no te deje hacerlo porque porque está orienta columna en modo de driven apps entonces tiene sus limitaciones tenéis todos estos tipos de datos vale es importante que lo respetéis porque yo ayer me creé el componente como un como un single line test y yo luego en el formulario le he puesto ground courage y entonces me lo voy loco a decir porque no me sale porque el problema entre el ordenador y la silla que yo configure mal el formulario vale y además luego el propio componente tiene serie apis a nivel de audio y cosas nativas más orientadas a canvas up que a día de hoy no están tampoco soportadas en en este modelo vale vamos a verlo vamos a ver cómo monta una llamada de web de portals con un pequeño código javascript que no voy a mentiros que lo ha cogido la documentación básica para no ligaros es muy sencillito de utilizar y luego vamos a ver cómo meter en un modelo y en apps un componente o cómo meterlo dentro de una página normal y corriente vale bueno lo primero vamos a ver el api antes de ninguna parte componente el api a nivel visual pues no tiene mucho misterio vale esto de aquí arriba como veis ya no es una lista nativa que como me crea él porque esto sí que es un componente framework lo que he hecho ha sido conectar el componente a una a un formulario de madrid en apps ya lo enseño esto ya te da un poquito más de cosas no pues ya puedes por ejemplo el configurar tus usuarios aquí en online no es decir por semia el mail ha cambiado y ahora es mi mail arroba o iba a escribir arroba e mail.com vale por ejemplo vale esto no es miento que si veis a la parte de configuración y contactos vale no no está mintiendo a la parte de contactos aquí tengo un usuario así me lo abre que debería coincidir con este guay vale que sí que me ha creado de ejemplo él vale vamos a ver todos los contactos activos no es lo lista y tengo aquí maimail gmail.com en tiempo real estoy escribiendo contra la tabla de contactos que está no deja ser otra tabla más que hay dentro de dataverse otra otra lista más y en tiempo real lo puedo construir puede añadir datos de sample vale en tiempo real puedo borrar un usuario no voy a borrar el mío pero borramos este email gmail y automáticamente la parte de contacto de desaparecer vale ya no tengo bueno pues es un poco cómo está hecho esto a nivel de página no venimos aquí a pro develop vale esto ya es un código muy feo javascript pero básicamente lo que está haciendo sólo porque lo veáis vamos a ver por aquí este de aquí no aporta mucho el código porque es un código pues hayas incluso para mí un poco viejo me extraña que mi que sólo ponga estos ejemplos pero lo importante que si lo que veáis o este código no tiene mucha explicación aparte que inyecta el html aquí un poco sus claramente tiene por aquí en algún lado una llamada url al api no se lo encontraréis si no lo vais a creer vale aquí vale lo importante te permite hacer llamadas hacia afuera vale el otro componente que veis aquí que es este de componer framework que es el que se puede hacer llamada en este caso vía pico en tax yo no probado hacer una llamada una pie externa creo que te corta por lo poco la educación que ponen pero bueno posiblemente algún día lo ahorrarán si tenemos que hacer llamadas desde un código cliente o algo más limpio no esté ya guardado hecho aquí un río por ejemplo podríamos hacer llamadas hacia afuera vale esto básicamente es un código que metí aquí en la página cuando estáis viendo que me hace esto me hace una llamada y me pinta un html vale no no tiene misterio ninguno vale el otro componente que veis aquí que es este de componer framework lo voy a enseñar que esté de aquí aparentemente es una lista y lo es porque si clicamos aquí esto es una lista muy parecida a la de antes vale en este caso lo único cambiado es que el editar registro lo he pasado por un formulario que se llama for component y aquí está la magia vale pero lo digo que hay que hacer o venís a este formulario de edición en el propio papel en el make power apps directamente en la lista de pedidos vale esto está tan pariguelas todavía porque realmente lo han sacado en preview no tiene todavía ni el modo moderno para poder hacerlo os tenéis que ir al modo clásico lo siento no había otra opción en el modo clásico seguramente ya os suene vos lo habéis hecho al final que añadir un web resource a la columna de nuestra tabla vale y aquí ya podéis configurar que yo en este caso el campo coste ya os enseño por qué vale tampoco se doble clic vale le metemos en controles un control que se llama línea input control esto es un componente que yo desplegado me tienen vale he usado el de si veis a la documentación básica del sistema lo podéis ver porque este es el componente más sencillo que se puede hacer en un componente franco en la tapa del libro vale este comenté que nos permite nos permite venir aquí al formulario así me deja el teams está rebelde vale esto se llama trolearme la charla vamos a ver si aquí vale o venía que el componente y cuando damos a editar el componente acorda que lo puesto en la edición lo que me mete dentro del componente ya es un componente de power apps veis que me pone aquí un error es porque yo he intentado meter otro componente en la página que no sigue las directrices de los tipos de campo que me está diciendo que me está de microsoft que he hecho la prueba y me dice que no se puede cargar lo cual es verdad las amenazas se cumplen o seguimos las directrices de qué tipo de campo puedo cargar o yo aquí he puesto un campo en este y no funciona que he metido aquí no venimos aquí al a la madre de dinas que tengo por aquí vamos a instanciar aquí otra vez que vais a ver qué coincide venís aquí a la aplicación cogemos mi modo de escribir en apps mis pedidos vale y en el formulario de uno de los pedidos por ejemplo este tengo el componente de component y tengo un mapa que puse de aquí que es otro componente este por algún motivo porque sale internet y porque tengo cosillas puestas de configuración que yo creo no le gustan como no me has no me ha ajustado bien a la configuración pasa esto que vienes aquí te dice hay un componente no puedo cargar y esto sale en blanco vale no sale el mapa aquí como tiene que salir vale este componente realmente que hace no lo miento este componente vamos a venir aquí este lo vamos a arrancar para que lo veáis que no os miento este componente yo me he hecho local con mi visual studio code he metido aquí un pequeño código de de react en este caso type script y hace esto lo único que hace es que tiene una propiedad que se llama valor este valor su y baja veis que aquí según bajas se va haciendo vale no entra mucho el código porque creo que tengo un poco tiempo van a tener ya las orejas pero básicamente lo único que estoy haciendo y aquí en este en lo desplegado le estoy haciendo que al a la columna coste me pinte lo que veis aquí que construyó el local vale esto podéis ver muchos tutoriales que hay un montón de información vale me interesa más que con el concepto de esto para que salga en el formulario de conseguir aquí perdón en este formulario de aquí lo único que tienes que hacer es giros a la configuración a través del sistema seguramos vale a la parte formación básicos el ford compone que es aquí me lo creado aparentemente es lo mismo coge la lista el modelo de edición le dices este caso que como que era un formulario a mano no lo he hecho desde la estudio le estoy diciendo que me ponga el identificador del registro para que salga en la configuración no tiene mucho más y el portal lo único que añadir para que salga esto bien en relacionados en formulario básico vale hay que crear atributos vale cuando queréis un atributo de metadato es decir que es de tipo de tributo le decís que se vaya a pedidos que tengo aquí le decís que el atributo pedidos perdón no sé por qué no será aquí la columna ahora que no la veo esto a veces se queda tonto porque esto falta aquí una columna pero voy a enseñar en el otro se queda tonto vamos a verlo aquí en el de coste ya tengo ya de hecho si no en relacionado vamos a ver aquí que tengo un perdón vale está bien puesta que tributo tengo el coste vale le he puesto la columna coste no sé por qué el otro no salía yo creo que no me ha reflejado bien el formulario es que la columna que quieres y le dices que la columna del tipo componente código es sólo esto si lo agregáis en el modelo y venados lo ponéis aquí como un atributo del formulario y le ponéis que es un componente código que esa columna de forma automática aparece así como lo sabéis porque yo en el formario de creación por ejemplo he cogido el formario de new que tenía antes y el coste sale como un coste normal puedo escribir no tengo la línea dinámica para hacer un slider vale con esto podemos hacer dinámicamente que nuestro formario tenga algún efecto visual un poco más chulo un poco más robusto vale la otra opción y ya te vamos terminando y pasamos a preguntas es usar los liquid para poder pintar formular y componentes puedo poner el componente ya tenía voy a emitir un componente un poco más chusquero que también tenía por ahí que desplegó en mi tenan donde puedo ver un mapa esto ya sí que es un mapa que tira contra zune maps esto funciona he ajustado un poco la configuración que te dice el el line de microsoft para que esto salga y puedo meter dentro de una web un mapa o un slider vale son ejemplos tontos porque esto parece la web de homer simpson pero podéis ver que voy a meter componentes un poco ya más completos vale un pequeño mapa con una ruta entre siátil y redmond vale voy a hacer que queráis no llega a ser tan dinámico como canvas app pero ya poquito a poco nos deja meter customizaciones esto cómo se mete o venís aquí a la página de pro liquid y podéis ver que esto es muy sencillo de meter lo único que hay que hacer es lo que he dicho antes ponéis a nivel de code component ponéis el nombre de componente en este caso éste lleva un control value con un valor numérico vale empezó en 100 pero esto luego se va a ir cambiando y esto tiene un componente con sin parámetros que se amate ese más componente con esto ya podemos embeberlos en esta web de aquí vale no es mentiré que si vais al componente que tenían en el manifiesto a guardar con manifiestos que configura el componente aquí tiene que haber un campo que se llama control value lo veis este control value no deja de ser más que este de aquí control value es tan sencillo que mañana un portal como eso lo programáis y lo hacéis y mientras me cortan si queréis no sé si hay alguna pregunta por ahí yo puedo enseñar un poco componente no sé si hay preguntas compañeros y ya son menos cuarto y tenemos preguntas que bueno me parece que son más o menos sencillas si quieres contestar si queda margen muestras algo más vale sí sí porque esto al final lo puedo enseñar pero es cierto que me basaba en los estándares de los manuales está súper bien la sesión si te lo iba a comentar sobre todo por eso porque ha compartido muchos ejemplos que está bien para luego sentarse con calma a reproducir ahí algo sencillo luego dejaré si queréis por twitter mi hija porque lo tenéis seguro si buscáis por mi nombre que es ese ese mancebo todo eso lo tengo ya metido en el hija tengo un montón de ejemplos de componentes y bueno suelo jugar mucho con esto y algunos más complejos que tampoco quería traer aquí el más difícil porque lo importante era algo se integraba con portal que cambia mucho como se integra con canvas app o modelos driven apps a finales de una base y algo sobre la base y descubriendo tú uno mismo hasta dónde puede llegar eso es que te voy comentando las preguntas la primera la tenemos de luis felipe s hernández que pregunta si se puede usar una librería de ss que sea diferente a bustra totalmente tenéis que aquí lo hacen de cargar por su propio css ya te lo va a meter en el propio sistema lo instanciáis en la propia plantilla no lo enseña pero la plantilla tiene una ruta al css en este caso está de base de carga estas tres pero si tenéis algún tipo de líquido algún tipo de librerías que no uséis frustra para vuestro responsivo lo que queráis lo podéis meter vale en principio a nivel de javascript html css yo no he encontrado ninguna limitación donde están un poco más capado es no tiene conectores hacia power platform a mí eso es un en cierto modo puede tener sentido porque esto no es que es un portal público y vamos con este sentido yo creo que acabamos metiéndolo y puede meter un conector yo que sea a un corrector tuyo que vamos corta hecho está muy de modo ahora hacer conectores en azure lo publicas en el power platform como custom conector y luego usando aplicaciones no tanto en modo dripping como en canvas aquí no está lo tendrá que poner eso está limitado está más limitado a nivel de componente pero al límite al límite de html css javascript levante limpio aunque yo he metido mucho código feo perdonarme veis que no mete las típicas yo que sé los típicos es bueno los estáis un poco feo vale pues es cierto que lo podían quitar pero yo me acuerdo antiguas aplicaciones metían muchos espacios muchos br muchos tedes se ponía más esto estaba antes conseguido pues yo cambiaría muchas cosas no está muy feo y si se puede meter lo que queráis y bueno la otra pregunta lo que pone es que si en las power apps basadas en canvas de tipo tablet es posible usar código o sea javascript o cualquier código similar claro yo este este componente que yo he metido aquí vale perdonar oeste da igual vamos si hay un minuto vamos por más interesante eso yo lo puedo agregar en una canvas de hecho lo tengo agregado tengo aquí pues estoy haciendo pruebas de despliegue ayer mismo tengo aquí me parece que está que se llama control en línea vale igual no es veo aquí el componente de este y lo que hizo uno que se llama calle gran vía madrid vale me pinta el mapa vale esto si le vamos a editar aquí está mucho más integrado no hace falta pasarlo por móvil en apps o saber del código de componente posiblemente dentro de dos días pondrá un botoncito que será importar el componente te saldrá listado con tus componentes pues parece un poco ñapa en el siglo 29 te gastar tú bajando con una pirés el identificado de componente con un medio que tengo unos cuantos desplegados yo cuando dice la query la puedo enseñar si queréis me salieron a lo mejor ahí 100 componentes porque te buscaron un pajar con control f no en cambio aquí está más currado ya no también lleva mucho más tiempo el equipo producto trabajando importar un componente de tipo código y aquí tienes todo el listado de componentes que tengo yo ahora acceso a esta aplicación que le ha dado yo vale todo depende de la solución que tengas los permisos o por poner que quieras puedes poner ese test y mac por ejemplo que puesto ahí lo pones aquí no miento que no se engañó que el componente está aquí lo agregáis vale y aquí está lo desea tel a ver si me lo pinta está en ello vale vale para que lo he puesto poco ancho vale esto lo desea tel y lo de y esto funciona no es para que le toca dar estilos que te lo ha caído si un poco él no ha metido mucho estilo el css lo tengo que dejar caer vale pero funciona es el mismo componente que veis aquí este es mismo que este y dentro de un componente puede meter type script javascript yo uso de script porque me gusta más tipar las casas pero obviamente javascript y react a vuestra descripción lo que queráis vale o sea que es un poco más tedioso como insertarlo en portals pero se puede usar más o menos lo mismo vale una vez que lees un poco porque la primera vez que está acostumbrado aquí a loco total no de insertar botón siguiente siguiente y luego ya cuando te dicen que hay que formar una pirres bajarte un manifiesto y otras ya me decís pensar mucho estoy mayor y tengo un hijo pequeño en todo el tiempo vale así sigue a mí ya me tiene que poner cosas un poco más calitas porque si no me vengo abajo rápido ya esto y más preguntas si tenemos dos más de hecho una que dice en cuanto a licencias el almacenamiento de dataverse es por usuario o para exportar esto y no quiero que quiten mvp voy a ser políticamente correcto no lo sabe ni microsoft porque cuando yo estima proyectos esto es un a día de hoy es un poco grigay es cierto que han sacado el modo pago por uso en la parte de portals es más sencillo porque podéis portal ya mezclar los dos mundos portal si el usuario está en tu tenan paga licencia es decir la licencia de la antena o si es usuario externo el típico usuario este de que habéis visto aquí no sé si os ha ido a cuenta que lo he enseñado antes al principio de hoy va perdonar que esta página tengo aquí no he controlado alrededor vale verdad por la web es mucho crack pero bueno si aquí me yo me registro que me puedo registrar vale hay que registrarse perdón esto me lo da de alta como un usuario externo dentro del propio portals esto se pagaría por uso vale es el pago jugó no estoy llamando para yo o no paga tienes una serie de número de visualizaciones de la web al mes y lo pagas la parte de taberse para igual que siempre tienes tu taberse en tu tengan en función número de licencias que contrates te van a dar menos más o menos almacenamiento y hasta ahí puedes llegar no me acuerdo cuántas gigas dan por almacenamiento no sé si son no es una burrada porque no es el número de memoria pero en función del número de licencias que tienes 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 más o menos almacenamiento que lo que te importa y la parte de portals o pagas por uso o pagas por licencia de pavora si tu gente es interna y no quieres usar la gente de fuera lo haces todo privado esto no lo explicado porque ya serían dos charlas se puede meter dentro de hacer filtros de ip y dentro de dns para que no salga internet lo podrían meter como una web pública privada se llama dentro de tu venta de tu virtual net para que no salga por fuera para eso lo vea tu red de tu organización lo cual ahí tiene sentido que a lo mejor uses directamente la integración de un v2c y la integración con con tu organización por decir activo vale pero bueno tenemos opciones me gusta porque es muy abierto el este portal está todavía un poco verde en algunas cosas que yo me enfado pero por fin tenemos un portal público donde podemos usar usuarios externos no que nunca hemos podido el que se pones un componente nuevo de pública de power apps con un frame y te pide licencia macho tienes que tener 600 usuarios con tacataca pasta para poder usarlo esto me parece que encaja más no en un portal público de marketing por ejemplo en una web pública una empresa bueno ya la última pregunta yo creo que con la que podemos cerrar la sección y el vídeo que ese cómo podríamos integrar un chatbot en una power app tipo canvas pues ahí me ha pillado porque no sé si tiene mucho sentido porque tiene el virtual agents este para poder integrarlo vale yo ahí no me pega mucho sí que tiene y no lo he probado el propio portal sí que tiene la opción de un componente de chatbot vale no lo he probado no te no te voy a mentir me parece que esto se integra tal cual con con tu virtual alguien de tu organización vale si te invito al alguien configurado en el tena podrás desplegarlo aquí empezar a usarlo no lo proban canvas up la verdad que me habéis pillado no creo que sea tampoco el ecosistema porque al final que pasa son como micro componentes para poder verlo dentro de una web de ser point o dentro de una web tuya de algún sitio a mejor meterlo entre un componente el virtual año no tiene mucho sentido a lo mejor en la web si porque estoy viendo que aparece aquí y si lo configurar ya podéis empezar a interactuar con él vale y yo importa si lo veo pero en canvas up me cuesta verlo un poco más el encaje a nivel de integración no creo no lo he visto en ningún sitio ahora que se puede hacer y tampoco creo tenga mucho sentido sería más en portals o en la mode driven si tiene más sentido al final es una interfaz no que es un ser point por la página se puede meter el virtual alguien también vale por ejemplo tendría más sentido por ahí yo estoy de acuerdo contigo también se dijo cuando de la pregunta me imagino que hay algún tipo de integración con virtuales no pero ya no lo había pensado tampoco ni lo había visto para para canvas pero bueno portal sigue en portal lo metéis aquí tal cual y ya lo tenéis mira ya lo he montado si me creo el virtual alguien ya tengo aquí el chat igual chat para vagos esto es esto para mí me encanta mi gesto es me da tiempo de dar la vuelta con el niño el parque esto es una maravilla pues nada miguel si quieres ir parando el vídeo para que no se ha comportado con el tiempo no me puedes decir que un momento que digo le aviso pero justo has dicho no me iba a mi iba a mi iba a mi lo tenía que irrejo tengo las dos pantallas sí 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 sí